Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video en web. Yo soy Carlos Donoso, especialista en medicina de urgencia y ya me conocen. Dentro de lo que vamos a hacer hoy día, como les adelantaba la semana pasada, y esto no es una actualización de la situación epidemiológica en Chile, sino que es un análisis del tema de la realización de test o examen para COVID-19 y cómo va influyendo esto en el control epidemiológico, basado esto en Chile con algunas comparaciones con otros países. Entonces, lo primero que debemos saber o entender es qué es el examen o para qué nos sirve dentro del control epidemiológico. Y lo que les quiero pedir es que vean esta figura que aparece en su pantalla, esta imagen, y me digan qué es lo que es. La verdad es que es totalmente imposible. Esto es una imagen, una fotografía totalmente fuera de foco, y no sé si es imposible distinguir qué es lo que hay ahí, cuál es la realidad que está tratando de representar. Y eso es el equivalente a estar tomando muy pocos exámenes COVID-19. ¿Por qué? Porque eso nos impide saber cuál es la realidad y cómo se está propagando esta epidemia o esta pandemia en nuestras comunidades. Cuando empezamos a tomar un poco más de examen, la imagen empieza a agarrar algo de foco. Empiezo a ver ya, empiezo a distinguir más o menos el tamaño de la figura, empiezo a distinguir algunas cosas, pero todavía no tengo idea de lo que es. A medida que voy tomando más exámenes, empiezo a lograr tener una mejor representación de la realidad. Ya en esta última imagen, tal vez algunos logran adivinar qué es esta figura, muchos todavía no lo logran adivinar. Tal vez si supiéramos cuál es la figura de antemano, esta imagen sería suficiente como para saber lo que es, porque ya tenemos siluetas, ya tenemos contornos, está bastante más definida. Cuando vamos tomando aún más exámenes, la imagen se sigue aclarando cada vez más. Y probablemente, en mi opinión, con lo que he visto hasta ahora, yo al principio pensaba que en Chile estábamos mal con el tema de la toma de exámenes, pero la verdad es que al hacer la comparación y profundizar más en el tema, vi que no estamos bien, pero no estamos tan mal. Y probablemente nuestra fotografía de la realidad se parece algo a esta. Que más aún, sabiendo cómo se comporta esta epidemia, conociendo las características del patógeno, las características de la enfermedad, esta imagen ya es bastante buena como para tener una fotografía de la realidad. Pero ojo, que no es perfecta. Probablemente esta ya es mucho mejor y esta fotografía que ya podemos distinguir que es una minifigura de un rinoceronte, se parece más a lo que está realizando Alemania. Y probablemente esta figura extremadamente definida en esta fotografía es algo como lo que está haciendo Corea en cuanto a la toma de exámenes para saber la realidad. Justamente lo que estamos haciendo con la toma de exámenes, mientras más exámenes realizamos, nos permite tener un mejor foco de lo que está ocurriendo, nos permite tener una mejor claridad. Y eso, ojo, tomar los exámenes por sí solos, ¿qué nos permite para controlar la epidemia? Porque el examen no controla la enfermedad. Nos permite, al tener una mejor claridad de lo que está sucediendo, poder aplicar medidas poblacionales a tiempo. Si yo tengo todo difuso, tengo que esperar, esperar, esperar hasta entender lo que pasa. Y cuando entiendo lo que pasa, tomo la medida y puede que eso sea demasiado tarde. Ahora, si tengo un foco clarito y empiezo a ver que los casos empiezan a aumentar, tomo la medida y estoy a tiempo. Pero si no me di cuenta al principio que los casos empezaron a aumentar sutilmente, no tomo las medidas a tiempo. Y lo otro que me permite tener esta imagen tan clara de la realidad, es poder atacar, no solo a través de medidas poblacionales, el contagio, sino que a través de medidas individuales. Identifico un caso y al identificar un caso, voy y busco todos los contactos que tuvo este caso. Y así evito que estos contactos sigan contagiando. Pero ojo, que si no se toman estas medidas, tomar muchos exámenes no sirve de nada. Los exámenes nos dan una foto, una fotografía, con más o menos definición según cómo vaya realizándolo. Pero no sirve de nada tener esta fotografía si yo no aplico medidas al respecto para ir controlando la pandemia. Para ir comparando un poco en qué relación estamos en Chile con otros países en cuanto a la realización de exámenes, acá tenemos una fotografía o una comparación que nos muestra exámenes tomados al 5 de abril y al 10 de abril con los datos reportados en distintos países. Ojo que los datos son un poco más engorrosos que el reporte de casos diarios, confirmados diarios. La toma de exámenes es algo más engorrosa. Y por ejemplo, aquí en esta comparación que tenemos en el eje vertical solo los exámenes realizados sin ningún ajuste, podemos ver que Chile es el que tiene menos exámenes al 5 de abril y al 10 de abril sigue teniendo menos. Después está el Reino Unido, después está Corea, después Italia y después Alemania. Y en el de 10 de abril no reporto los de Alemania. ¿Por qué? Porque en el lugar que encontré los datos oficiales reportados, lo estaban reportando cada 5 días. Y cuando armé estos datos, hasta el día de ayer, no habían reportado los datos del 10 de abril en Alemania, de exámenes realizados. Ahora, mucho ojo al tiro, nos damos cuenta de que acá hay algo raro. ¿Cómo? ¿Italia está mejor que Corea? La verdad es que la cosa no es tan así. Y siempre, como ya aprendimos, hay que ajustar esto por la población. Cuando ajustamos esto y vemos los exámenes acumulados al 5 y al 10 de abril cada mil habitantes, la situación la verdad es que no cambia mucho. Principalmente vemos que Chile y el Reino Unido se equiparan en cuanto a toma de exámenes. Los exámenes acumulados por habitantes empiezan a ser parecidos, pero la otra situación sigue estando bastante distinto. Y la verdad es que este tipo de comparación no sirve. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo de evolución lleva cada país. No es lo mismo un país que partió en febrero con los contagios que otro que partió en marzo. Los exámenes acumulados se van sumando, por lo tanto no nos sirve para compararlos. No es lo mismo un país que está teniendo un millón de casos al día versus otro país que está teniendo dos casos al día. Claramente el de un millón de casos al día tiene que estar tomando muchísimos más exámenes que el con dos casos al día para tener una situación real de la situación. ¿Cómo vamos a hacer la comparación? También vamos a usar a Chile, que es nuestro lugar y donde estamos haciendo todo este análisis. Y Chile, ¿qué vamos a hacer desde que empezaron a reportarse los datos oficiales del gobierno de forma fehaciente todos los días? Y eso de los exámenes realizados. Y eso empezó a hacerse de forma fehaciente todos los días en el reporte epidemiológico desde el día 29 de marzo. El día 29 de marzo, en esta fecha, Chile había recién superado los 130 casos por millón de habitantes. Por lo tanto, ese es el número con el que vamos a ajustar todos los otros países. Independiente de la fecha, vamos a ponerlos todos en día cero cuando superaron los 130 casos por millón de habitantes para hacer una comparación temporal adecuada. Como dentro de esta comparación temporal adecuada, vamos a ver cómo están los exámenes realizados cada mil habitantes para compararlos por población. Cuando hablamos de exámenes acumulados, que todos los exámenes realizados hasta la fecha se van sumando y eso nos permite tener una película de lo que pasó antes de este día cero que pusimos, porque eso ya van a exámenes acumulados y se siguen sumando. Aquí vemos, en el eje justamente vertical, vemos cómo van los exámenes acumulados cada mil habitantes de cero hasta 16 exámenes cada mil habitantes y como día cero, o como día uno, el día que superaron los 130 casos por millón. Tenemos los mismos colores de las curvas que hemos usado en los gráficos anteriores y vemos justamente que los alemanes, a partir de esta fecha, se disparan. Ojo que esta línea es tan lineal porque ellos reportan cada semana todos sus casos acumulados cada cinco días, por lo tanto, hay que hacer una extrapolación y por eso sale tan lineal, pero la comparación es válida. Y vemos justamente cómo van aumentando. Vemos Corea, que tiene un aumento, viene bastante más alto de antes incluso que Alemania y tiene un aumento progresivo bastante más lento. Después de eso vemos la línea de Chile entre el día cero más menos y el día 16 en que venía por sobre la línea del Reino Unido y de Italia pero más o menos al día 16 empieza a equipararse a la de Italia. Pero ojo, de nuevo, esto no es lo mismo tener muchos casos porque si nos acordamos de las comparaciones que hemos visto en los videos anteriores en esta misma etapa, Italia tiene muchísimos, muchísimos más casos por lo tanto tiene que estar haciendo más exámenes. Esto no me dice que en este momento esté mal por estar al mismo punto de Italia. Dentro de eso después también podemos hacer el análisis de lo que está pasando en el día a día ya que el análisis de los números acumulados tienen una carga importante de lo que venía pasando de antes. Y dentro del día a día, en los 20 días desde que superamos los 130 casos por millón habitante Chile al día 16 y los otros hasta el día 20 los pongo esta es la situación diaria. Alemania, como les dije, no hay mucha variabilidad porque hacen reportes semanales entonces tenemos menos variabilidad pero justamente están realizando 0.6 exámenes cada mil habitantes al día a 0.7. Es muchísimo, es una brutalidad. Ni siquiera Italia en este momento con todos, todos, todos los cientos de miles de casos que tenía estaba realizando ese nivel. Y Italia, si vemos al principio, partida con 0.1 casos por mil habitantes. Chile se ha mantenido más o menos alrededor de los 0.2 exámenes por mil habitantes y Corea, ojo, diariamente incluso pareciera ir disminuyendo. Y esto es interesante sabiendo que Corea tiene un muy muy buen control de la situación. Por lo tanto, este análisis diario tampoco nos es tan útil para saber cómo va la situación de control y de qué nos sirve, pero sí nos sirve para saber cómo va la tendencia de realización de exámenes en el país. En Corea pareciera ir levemente a la baja, en el Reino Unido va subiendo, en Chile pareciera estable, tal vez con un leve aumento, en Italia francamente iba subiendo en esta etapa y Alemania había subido brutalmente. Si se acuerdan en todos los análisis que hicimos previos de los gráficos que comparábamos Chile con Alemania, Alemania en un punto tenía un... Iban juntas las curvas y en un punto salta Alemania y tiene mucho más caso y después sigue su curva. Este es el punto más o menos entre este día 0 y este día 2 en que pasa de hacer más o menos 0.2 exámenes, igual que Chile por habitante, pasa a ser 0.6 y se mantiene ahí. Ahora, otra cosa súper importante para examinar o para analizar es cómo va la positividad de los exámenes. Porque no es lo mismo que yo esté haciendo 10 exámenes al día y 7 de esos estén positivos, a que yo esté haciendo 10 exámenes al día y solo uno esté positivo. En la primera situación, si tengo muchos exámenes positivos versus los realizados, significa que estoy haciendo menos exámenes de lo que debería o le estoy negando el examen a mucha gente que probablemente tiene la enfermedad y por lo tanto mi película o mi foco, o sea, mi fotografía está desenfocada. Si estoy haciendo muchos, muchos exámenes más de los positivos que sale, significa que estoy buscando en la población quién tiene la enfermedad. Si hago muy poco, estoy esperando eventualmente que llegue y le estoy tomando el examen solo al que ya estoy seguro por la clínica que tiene la enfermedad y probablemente solo al que se está quedando hospitalizado. Por lo tanto, mientras más positividad en los exámenes, es peor para la película que estamos haciendo. ¿Y cómo va la positividad acumulada? Si vemos justamente la positividad, más o menos, los peores países que estaban eran Italia y el Reino Unido, justamente países en que tienen la situación descontrolada. Aunque Italia está haciendo muchos exámenes, lleva una tasa de positividad de más de 0.15, que es equivalente al 15%. Incluso en algunos momentos llegó a perder el control y estando sobre el 20% de exámenes positivos. Y ahora que siguió aumentando y los casos han empezado a disminuir, su curva ha salido frenando últimamente. Vemos cómo va empezando a caer esta curva de positividad, pero sigue estando sobre el 15% de exámenes positivos. El Reino Unido, que partió en el 10%, ya los datos son poco confiables, pero pareciera estar entre el 25% y el 30% de exámenes positivos. Le están tomando el examen solo a los que se están hospitalizando en esta situación. Corea, que parecía estar peor que Alemania en cuanto a exámenes realizados y en algún momento peor que Italia, como vemos su tasa de positividad es menos de un 5% o menos de 0.05, 5%. Eso quiere decir que ellos toman, buscan en la población quién tiene la infección y detectan mucho más casos positivos respecto a los casos totales. Por lo tanto, tiene una película mucho más clara. Alemania partió más o menos en 0.05 y ahora se ha acercado al 0.1, o sea, partió en 5% más o menos en este análisis y se ha acercado al 10%. Y Chile, estamos cerca de lo que está Alemania en positividad, pero acuérdense con menos exámenes diarios. Partimos, ojo, al principio veníamos con una carga acumulada de más o menos un 7%, y esta carga acumulada ha ido aumentando progresivamente y nos hemos estado acercando al 9%. Si vemos qué ha pasado en el día a día, ya esto elimina los exámenes que habíamos hecho antes de este día cero que determinamos, los exámenes antes de los 130 casos por millón. Para este día a día lo ajustamos un poquito más alto, partimos el día cero en 140 casos por millón. Y cómo va la positividad, la verdad es que no cambia tanto. La tendencia de Italia es ir a la baja, pero sigue ya todavía alrededor del 15%. La tendencia de Corea se mantiene, se mantiene podrido ir levemente a la baja, pero sigue bastante por debajo del 5% de positividad. La de Alemania está un poco bajo al 1% y pareciera ir levemente disminuyendo. Y la de Chile, pese a que la curva acumulada vamos alrededor de un 9% de positivos, en el promedio de estos últimos días, desde el 29 de marzo hasta el 15, estamos un poco más elevados del 10%. Por lo tanto, y con una leve tendencia al alta, por lo tanto, ojo, aquí podríamos estar perdiendo un poco el foco. Vimos que hay que meter hartos factores aquí en la jullera para comparar cómo vamos en la toma de exámenes. Y los dos principales son la cantidad de exámenes por cada mil habitantes que estamos realizando. Y para saber cómo vamos de antes, usar los números acumulados. Y para ver las tendencias futuras, usar los números diarios. Pero también entra el número de la positividad. Entonces, sabemos que con los exámenes, mucho examen por habitante es bueno. Tenemos mejor foco de la película de lo que está pasando. Sabemos que mucha positividad es mala. Perdemos foco si mucho porcentaje de los exámenes tomados son positivos. Entonces, para hacer una comparación, lo que vamos a hacer es una relación entre ambos cosas. Vamos a usar los exámenes por habitante arriba. Mientras más hay, el número va a ser más alto. Y vamos a usar la positividad abajo. Vamos a dividir por la positividad. Mientras más positividad hay, el número final va a ser más bajo. Mientras menos positividad hay, que es bueno, el número final va a ser más alto. A través de esta relación, hacemos la comparación. Los números acá no significan mucho. Los números solo sirven para comparar una curva con otro, ya que están construidos de la misma forma. Y lo que vemos con esto es que Corea del Norte, pese a estar haciendo menos exámenes que Alemania, justamente por todos los exámenes previos que lleva, y por la tasa de positividad, nos muestra que está muchísimo mejor que Alemania. Tiene una película mucho más clara de lo que está pasando. Después de eso, sigue Alemania. Que Alemania partió más o menos, pero con el aumento drástico, pese a que no ha aumentado, no ha disminuido mucho su tasa de positividad, con el aumento drástico de exámenes que realizó, ha mejorado su control de la película y vemos que es la siguiente curva. Las dos peores son la de Italia, pese a haber estado, y la del Reino Unido. Italia, pese a haber estado realizando mucho, cada vez más exámenes, su tasa de positividad sigue siendo tan alta y eso da que esté en una peor situación. Y el Reino Unido, incluso, está en una mala situación y no parece ir mejorándola en cuanto a la toma de exámenes, a diferencia de Italia, que sí va mejorando. Y aquí tenemos la curva roja, que es la situación de Chile. Como les dije al principio, no estamos bien. Hoy estamos bastante lejos de lo que está haciendo Alemania y Corea, pero claramente tenemos una película y un panorama, una fotografía muchísimo más clara de la realidad de lo que está pasando para tomar decisiones, de lo que tenía Italia en ese momento y de lo que tiene el Reino Unido. Por lo tanto, ahí vamos decente. Ahora, ojo, que este aumento en esta curva, en esta relación de lo bien que se está haciendo, se está empezando a estancar un poco ahora último. Y tenemos que tener cuidado. Y este estancamiento es porque no estamos incrementando mucho la cantidad de exámenes diarios realizados y sí está empezando a aumentar la tasa de positividad. Por lo tanto, aquí tenemos un peligro. Entonces, ¿dónde estamos como Chile en esta situación, en este enfoque de la película? Probablemente no tenemos este enfoque clarísimo que tiene Corea y casi clarísimo que tiene Alemania. No estamos en esta situación totalmente oscura, que no sabemos lo que pasa exactamente, que es lo que le pasó a Italia en mucho tiempo y lo que le estaba pasando al Reino Unido. Tenemos una situación intermedia. Vemos los bosquejos, vemos la silueta. Como sabemos cuál es la figura, podemos interpretar y podemos tener información útil. Pero mucho cuidado que tenemos riesgo. Tenemos riesgo en empezar a perder un poco más el foco. Y si empezamos a perder el foco, nuestras medidas poblacionales van a llegar tarde y nuestras medidas individuales van a ser cada vez menos eficientes. Por lo tanto, es fundamental que sigamos haciendo el esfuerzo de mantener el foco de la película, de la fotografía, de la realidad. Y para eso, la única forma que podemos, a medida que van aumentando el número de casos, es aumentar la capacidad de toma de muestra y realización de exámenes. Y mucho ojo, no es comprar más exámenes y tener más exámenes en el país, sino que es diseñar lugares en los que se puedan tomar los exámenes, fuera de los centros hospitalarios, fuera de las urgencias, ya que cada vez tenemos teniendo más demanda en la urgencia de centros hospitalarios y la gente está haciendo muy bien. No está acudiendo a estos centros por síntomas leves. Por lo tanto, es importante aumentar la capacidad de tomar este examen fuera de los centros hospitalarios y informar a la población que debe acudir a estos centros fuera de la urgencia y fuera de la parte hospitalaria compleja. Eso es en el análisis de los exámenes, amigos. Espero que les haya servido para entender un poco en qué vamos con el tema de los exámenes y vamos a ir incluyendo una breve reseña de cómo vamos en los análisis semanales, pero ya no comparado con los otros países. Esta fue una fotografía inicial para que supieramos dónde estábamos y después las comparaciones van a ser respecto al mismo país y cómo vamos según cada semana y cómo esto interfiere contra nuestro análisis diario de la situación. Eso es. Nos vemos. Chau.